Buenas noches, saludos para todos los presentes, agradecerles por haberse dado sitio esta noche para compartir con esto que hemos creado con tanto amor, con tanta pasión para todo el pueblo municipal, que sin dudas, yo me atrevo a decir que hoy, New Life Club, marca un precedente de un antes y un después de la vida nocturna aquí en la República Dominicana. Así es, porque sin nada de decir, en la zona oriental, pues están las escuelas, pero aquí en la ciudad, en esta parte, en el estado, como algo así, como vibrante, como esto. Le pedimos de todo corazón una disculpa porque hemos desprecazado un poquito con el control oficial, esperando resolver unas problemitas técnicas que ya están resueltas, estamos listos para aperturar esta noche con un antes party impresionante, porque si ustedes lo saben, allá al lado del Hard Rock, que es parte de nuestra familia, tenemos a reunir esta noche el cacique, pero la apertura oficial de esta discoteca es mañana, y vamos a Hard Rock y ¿y quién más? ¿Quién está en la casa? ¡Alo! ¡Alo! Y el caso más duro de todos los tiempos estar aquí presente y con nuestro alcalde, el Guaguaguá, después de haberse reintegrado nuevamente, ¿verdad? A la libertad con los que tenemos aquí mañana en Instagram de la figura. Así es, como ustedes ven, el confort, el lujo y el amor de este lugar es impresionante, es impresionante que ustedes también podrán celebrar los eventos, cumpleaños, cualquier tipo de actividad social que quieran realizar, pues pueden hacerlo aquí porque tenemos todas las instalaciones preparadas y un personal capacitado para hacer todo este tipo de eventos de una manera maravillosa. ¿En qué mejor edad que este rumbo? Hoy, Santo Benito, cuarto nivel, céntrico, con seguridad, 24, 100 de nuestros parqueos y demás, así que esta va a ser su segunda casa. Se van a llamar a los miembros de la prensa, amigos y relacionados, bienvenidos. Pero, los grandes anfitriones de esta noche son ellos los que van a pedirles que lleguen aquí al cerrado para que nos puedan conocer. Está con nosotros el señor Steve Lohr, el socio de este lugar espectacular. Vamos a ver Steve, que venga por acá. Este es Claudio Rosado, nuestro presidente también. También vamos a llamar a Claudio Rosado, que es el director general, nuestro amigo que está por acá también y tiene unas palabras para ustedes. Nuestras instalaciones están más que espectaculares. Tiene un nombre, y esta vela de ellas, la decoradora. Ahora sigue, en el lugar impresionante, Padre se ha votado y gracias de verdad también de manera muy especial a Bacel Carmo, el DJ invitado de esta noche que está aquí con nosotros, y de verdad que estamos, Padre, como ha sido, felices de la asistencia de todos ustedes, portavoces de este nuevo lugar emblemático para la dirección, para el entretenimiento sano en la ciudad de Santo Domingo. No se diga más, no estoy ansiosa de escuchar las palabras de él. Voy a llamar entonces a Claudio Rosado y quiero las palabras para todos ustedes. Sí, es un talán de la vela, no voy a besar la vela que vino de Televisa. Ahí está. Buenas noches a todos. Esta es una noche muy especial. Hoy es el gran día que tanto ustedes como nosotros esperábamos. La apertura del Club Light Club, un club de un concepto único y diferente. En primer lugar, le quiero dar gracias a Dios, a mis amigos y a mi familia de la que abajo que nos está acompañando esta noche, y a nuestro equipo de trabajo, por su gran esfuerzo y dedicación. Este producto de tenimiento se distinguirá por equipos electrónicos de última generación, un personal altamente calificado, con teléfono internacional y para la seguridad de nuestros clientes, ofrecemos un amplio parqueo de Chavo en el segundo nivel, con servicio de parqueo de parking. Así mismo, para seguir pintando de la mejor experiencia de nuestros clientes, mañana, 16 de agosto, tendremos dos señores de ponentes de la música urbana, Roche y Ligio Adoni. Les agradezco a todos, a todos los presentes, por acompañar esta noche, y espero que sigan disfrutando de lo mejor del Club Light Club. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No regresamos más el brindis entonces, ¿verdad? La buena música, la atención es excelente en este lugar. Mi querida Carautito tenía por último algunas cosas más que agregar para entonces disfrutar de un brindis que hemos preparado para todos ustedes, cortesía de nuestra gente de Blue Life Club. Así es. Para mí, de verdad que es un privilegio y le contaba a mi compañero ahí detrás que hace dos años, cuando Blue Life inició, yo tuve el placer también de hacer la inauguración como animadora. Mañana le agradezco a Claudia Rosado, el presidente, a su socio, a su hijo también, por haber confiado nuevamente también en mí, este trabajo que lo hago como el mejor compañero de todos ustedes, que es tu mi querido Álex Macías. Es un honor poder brindar el mejor a todos nuestros clientes, en todos los conservientes al mundo del espectáculo, ya que esa es una de las estrategias que nos mantendrán día tras día en el top número uno del mejor centro de diversión de la ciudad primada de América. Ahora, renace Blue Life Club, un nuevo concepto centrado en la experiencia del cliente, estará abierta al público después de saludo a partir de las 10 de la noche, un espacio de la más alta confianza, seguridad, calidad y diversión. Creo que está todo listo. Está todo listo. Que lo viense a las fiestas, ya saben. Este trabajo se presta para con ustedes, ese evento cumpleaños. Agradecemos a nuestra gente de Joaquín Pechelé, nuestra gente de Salvecería Nacional Dominicana Presidente, que está por ahí también. Y por supuesto, entonces mañana, la fiesta, la cita, para que nos pasen bien con nosotros, junto a Rochi, en revés, DJ y Adol y en la apertura oficial. Es mentira, ¿eh? De Blue Life Club. Lo máximo de diversión debería ser en Blue, por supuesto, Biblioteca del Mundo. Así es. Buenas noches. Pásenla bien. Gracias a Rafael Madilla, por las relaciones públicas y gracias a nuestro agente de mercancía. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Una vez más, avancemos la invitación a Steve Lorenz, socio de este lugar espectacular. Nuestro querido amigo Claudio Rosado, presidente Claudio Rosado, director general. Y a la venería Pamela Reyes, la adecuadora de este lugar espectacular. Que se ha votado en las menciones con nosotros. Seguimos disfrutando de la buena música del DJ José Alcácarra, en esta noche inaugural de Blue Life Club, en Blue Balls. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias!